Y a través de justamente ese diálogo se han levantado varios bloqueos en el país de manera pacífica y voluntaria. Ejército y policía también han acompañado estos levantamientos de estos bloqueos. Saludamos hasta ahora al ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, ¿cuántos bloqueos hay en el país y cuántas carreteras ya están habilitadas? Carlos, muy buenos días. Un saludo especial para usted y por supuesto para todos los televidentes de Caracol. El país hoy avanza por instrucción del presidente Duque a todos los ministerios y en particular a la fuerza pública en lograr desbloquear aquellas vías más afectadas. En este momento aún quedan 36 bloqueos. Iniciamos con más de 800 bloqueos a nivel nacional en la primera semana. Ayer reportamos a final de la tarde 36 bloqueos en vías principales. Sobre todo quedan en el Valle del Cauca y en Huila algunos bloqueos. Ya hemos estabilizado la operación del puerto de Buenaventura. Ayer se acompañaron en caravanas más de 1.179 entre mulas, tractomulas y otros vehículos. Y más de 20.000 toneladas de carga. Avanza la normalización del puerto con toda esa movilización de carga interna. Y por supuesto también avanzamos en el desbloqueo. Sobre todo se ha presentado en el suroccidente del país. Hemos avanzado. La vía panamericana también ya está abierta hasta el punto de Buga y Tuluá. Y seguiremos trabajando con esa instrucción del presidente Duque para garantizar la libertad, la tranquilidad y la movilidad de todos los colombianos. Sí, señor. ¿Y cuál es la vía que les ofrece a ustedes en ese momento mayor resistencia? Que no se quieren levantar de allí los manifestantes. Hay un punto muy importante que es el de Altamira en Huila. Es un punto del sur del país que afecta la movilidad de Caquetá, Huila y Putumayo. Y allí por supuesto ha estado el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, pendientes de unos trabajos que viene haciendo el Ministerio de Agricultura. Pero también actuaremos con toda contundencia si este no es levantado. Porque está afectando hoy la tranquilidad de la alimentación de los caqueteños del sur del Huila y por supuesto de Putumayo. Ministro, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, pidió investigar la presencia de civiles al lado de la policía disparándole a la gente. Eso fue el 28 de mayo. A la fuerza pública le gusta no, sino su juez natural es la justicia penal militar. ¿Ustedes les van a entregar ese proceso a la justicia ordinaria, a la fiscalía? ¿Cómo van esas conversaciones? Lo primero hemos recibido una comunicación del señor fiscal que por supuesto responderemos relacionado con la justicia penal militar. Recuerde que la justicia penal militar recientemente en un decreto se creó como una unidad administrativa especial. Y con base en esa actuación que ellos tienen, por supuesto responderemos al señor fiscal. Lo que está claro y en este caso frente a los hechos que sucedieron de civiles disparando, Colombia tiene que tener en cuenta que el único que tiene el monopolio de las armas es la fuerza pública. Así debe ser respetado. No podemos volver a aquellas épocas donde algún colombiano quiera hacer justicia por mano propia. Porque aquí esas épocas demostraron que se afecta la democracia, la estabilidad y la seguridad. Aquí tenemos que actuar con toda contundencia como fuerza pública. El monopolio de las armas lo tiene la fuerza pública y no se puede permitir civiles que hagan justicia por mano propia. Y también actuar contra aquellos funcionarios que omitieron su responsabilidad de controlar ese tipo de actuaciones. Hoy hay marchas en el país, algunas concentraciones. ¿Qué directriz ha dado usted para que el ESMAD actúe de distintos lugares? ¿O cómo se va a controlar eso, ministro? Porque, pues sí, usted lo está diciendo, digamos la Constitución y la ley dice que no pueden, aquí esto no es el lejano oeste disparando diestra y siniestra. Pero ¿cómo decirle a la policía, ojo, que esto no pase? Pero Carlos, lo importante acá es que nuestra policía actúa cuando hay violencia y disturbios. Entonces, en este periodo de tiempo han habido más de 11.000 actividades de manifestación pacífica que la fuerza pública ha acompañado. Se han presentado, eso sí, 1.100 disturbios, violencia que afectan los derechos de los otros colombianos o porque destruyen el Transmilenio, o destruyen el Mío, o sistemáticamente han afectado gobernaciones, alcaldías, o incinerado las URIs de la Fiscalía, o destrozado establecimientos comerciales afectando a los pequeños comerciantes, afectando el empleo. Es en esas situaciones donde ha actuado el ESMAD y es donde, para restablecer el orden y la tranquilidad. Y es únicamente en esas actuaciones en donde nuestra policía ha actuado para garantizar que el resto de colombianos también tengamos el derecho a la vida, la tranquilidad, la movilidad. Que la gente pueda salir a trabajar, que pueda llegar tranquila a su empleo, que no pierda su empleo porque no puede coger un bus, que el pequeño empresario pueda abrir su negocio porque no lo van a vandalizar. Esa es la responsabilidad que tenemos y es en esos instantes en donde actúa la fuerza pública. Porque nosotros respetamos la manifestación pacífica y entendemos una clara, hacemos una clara diferencia. Todos aquellos manifestantes pacíficos los acompañamos para que puedan hacer su expresión en esta democracia. Pero el vandalismo, el destrozo, las actividades criminales y violencia, por supuesto, no las podemos permitir. Y aquí ya tiene que actuar la fuerza pública. Ministro, la Defensoría del Pueblo dice lo siguiente. Hay 12 municipios de Cundinamarca, hay 10 localidades en Bogotá en donde hay grupos criminales actuando y presenta una alerta. Habla de paramilitares, de los boyacos, de las LLN, de disidencias de la FARC. Bueno, 12 grupos en total. ¿Qué conocen ustedes de lo que está pasando en Bogotá? Que dicen las autoridades en Bogotá que eso no es cierto. Y en Cundinamarca también dice el gobernador que no, que eso no pasa. Lo que está claro es que ni en Cundinamarca ni en Bogotá tienen presencia de grupos armados ilegales de forma permanente. Eso es así y es evidente y así lo discutimos en un consejo de seguridad hace dos meses y medio. En donde precisamente estaba nuestra fuerza pública y así lo ratificaba el comandante de la división del ejército aquí en la región. Lo que sí se ha presentado es que los grupos de disidencias de las FARC y el ELN han buscado infiltrar a las organizaciones criminales como JM19 y el movimiento bolivariano, que son las que agitan y desarrollan actividades vandálicas y destrozos en las ciudades. Y tan es así que, por ejemplo, en el caso de Cali fue capturado alias Lerma, que pertenece al Frente Urbano del ELN, pues responde a las actividades de vandalismo y destrozo en Cali. También alias Jacobo, de las disidencias de las FARC, que es responsable e incitador de violencia a través de redes sociales y de acciones criminales. Y alias Richard, de las disidencias de las FARC, particularmente de la narcotalia, donde buscaban destruir armas a algunos de las organizaciones criminales que buscan utilizar el vandalismo y aprovechar para generar violencia en el caso de Cali. Ellos tienen intenciones de afectar con sus actividades criminales la tranquilidad de las ciudades durante este periodo de tiempo. Ministro, dicen los abuelos, cuando el río suena, piedras llevan. Hay que pararle bolas de todas maneras a las alertas de la Defensoría y del pueblo. Muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Carlos, un saludo muy especial y una invitación a todos los colombianos. No podemos permitir los bloqueos. Los bloqueos afectan la alimentación, la tranquilidad, los medicamentos que requerimos. Necesitamos como seguir avanzando con los desbloqueos que hace nuestra fuerza pública, pero un llamado a todos a que rechacemos esos bloqueos que tanto están afectando las regiones colombianas. Esa ha sido la instrucción del presidente Duque y seguiremos en ese camino.